Voy a preparar un bistec ranchero a mi estilo. Yo sé que hay muchísimas formas de cómo prepararlo, pero el que te voy a dejar aquí queda riquísimo. Además es muy fácil de preparar. Yo estoy utilizando milanesa de res, pero puedes utilizar el de tu preferencia, ya sea cirlón, chuletón, flecha, bistec del 0 y 7, el que tú quieras. Vamos a cortar la carne en tiritas. Este bistec queda riquísimo. Además voy a hacer una comida rendidora porque me he dado cuenta que estás cocinando la carne y se hace muy poquita. Entonces como yo no voy a acompañarla con nada y de aquí mismo le voy a agregar lonche a mi esposo, entonces le voy a agregar repollo, pero tú le puedes agregar papita, zanahoria o alguna otra verdura. Vamos a cocer la carne poco a poco a fuego medio. También no vamos a dejar a que se seque por completo. Vamos a dejar que tenga ahí su juguito. Voy a agregar también un cuartito de cebolla. Voy a sazonar con pimienta y ajo en polvo y también agregamos sal al gusto. Para la salsa vamos a ocupar verduras. Yo estoy utilizando tres jitomates y lo vamos a cortar en cuatro partes. Chiles serranos voy a ocupar tres. Si quieres que no pique, entonces solamente agrégale uno. En esta casa ya estamos acostumbrados a comer siempre con picante. Hay veces que sin querer hago la comida que casi no pica y tengo que tener mi chile al lado, mi chile para morder. Pero ya es gusto de cada quien. Vamos a poner los jitomates en el vaso de la licuadora. También vamos a cortar los chiles en pedacitos pequeños. Toda la verdura la vamos a agregar al vaso de la licuadora. También estoy agregando dos dientes de ajo, un cuartito de cebolla y vamos a agregar medio vaso de agua. Todo esto lo vamos a licuar muy bien. De hecho se me andaba olvidando, pero le voy a agregar un cuadro de tomate. Esto para que le dé colorcito. Casi no utilizo estos cuadros de condimentos, pero en este caso pues le voy a agregar uno. Lo voy a volver a licuar muy bien. Ya que la carne esté más cocida y que casi no tenga caldito, vamos a agregar aceite. Yo estoy utilizando aceite de aguacate. También vamos a rallar medio repollo. Aquí ustedes pueden agregar la verdura de su preferencia. Puede ser papitas, zanahoria, chayotes, no sé, calabacitas. La verdura que ustedes quieran. Yo le voy a agregar repollo porque este repollo lo tengo en el refri. Y si no lo hago después se me olvida y se me va a secar. Ya que tengamos lavado y desinfectado el repollo, se lo vamos a agregar a la carne. Va a ser a fuego medio porque también vamos a agregar la salsita que acabamos de licuar. Y solamente vamos a rectificar el sabor. Vamos a revolver muy bien y vamos a taparlo más o menos como unos 20 minutos. A que se termine de cocer el repollo junto con la carne. Y bueno, así quedó este riquísimo bistec ranchero con repollo. Si les gustó el video los invito a que le den like a la página y me ayuden a compartirlo. Bye.